La leyenda de la flor de Nochebuena, recontada e ilustrada por Tommy de Paola, narrada por Juliana Suárez. Lucida vivía en una pequeña villa muy arriba en las montañas de México con su mamá, su papá y su hermano y hermana menores, Paco y Lupe. Su papá trabajaba en los campos con su burro, Pepito. Cada atardecer, Lucida alimentaba a Pepito, le daba agua fresca y llenaba su establo con paja limpia. En el hogar, Lucida ayudaba a su mamá a limpiar su pequeña casa y a estirar las tortillas para la comida. Cuidaba a Paco y a Lupe y cada atardecer iban al santuario de la Virgen de Guadalupe, que estaba cerca del pórtico para ver si necesitaban velas nuevas. Pero no se trabajaba todos los días. Los domingos la familia iba para San Gabriel a la plaza donde el padre Álvarez oficiaba la misa. Y a través de todo el año habían fiestas y celebraciones, que siempre empezaban con una procesión que serpentaba a través de la villa y terminaba en San Gabriel. Un día, cerca de la Navidad, el padre Álvarez vino a su casita. Buenos días, señora Martínez, dijo el padre Álvarez. Vine a preguntarle acerca de la manta que cubre la figura del niño Jesús en la procesión de Navidad. Hemos usado la misma manta por tantos años que está completamente gastada. Como usted teje tan bonito, he venido a preguntarle si pudiera tejer una nueva. Mi padre, dijo la mamá de Lucida. Será un honor para mí y Lucida me ayudará. El sábado, Lucida y su mamá fueron al mercado a comprar la lana para la manta. Eligieron la mejor lana que pudieron conseguir. En la casa, Lucida llevó a su mamá a teñir la lana de los colores del arco iris. Esos colores brillarán en la iglesia, dijo su papá, mientras observaba como Lucida y su mamá colocaban la lana en el telar. A medida que se acercaba la Navidad, todo el mundo en la villa estaba ocupado. Todas las mamás hacían regalos para colocarlos en la iglesia en el pesebre del niño Jesús. Los papás trabajaban juntos haciendo la cena del pesebre en San Gabriel. Lucida y los otros niños iban a la iglesia para practicar las canciones para la procesión de Nochebuena, que es cuando todo el mundo va caminando a San Gabriel, cantando y llevando velas. Una vez dentro, el padre Álvarez coloca la figura del niño Jesús en el pesebre y los de la villa se acercan a él y colocan los regalos a su alrededor. Nuestro regalo será la manta para el niño Jesús, dijo Lucida a sus amigos. Estoy ayudando a mi mamá a tejerla. Una tarde, unos cuantos días antes de la Navidad, Lucida y sus amigos se hallaban cantando en la iglesia, cuando llegó la señora Gómez muy apurada. Lucida, tienes que regresar a casa. Tu mamá está enferma y tu papá la llevó al pueblo para que la vea el doctor. Tienes que cuidar a tus hermanitos hasta que tu papá regrese por la noche. Lucida tenía mucho miedo. Su mamá nunca había estado enferma. Cuando llegó a casa, Paco y Lupe estaban llorando. Ellos también tenían mucho miedo. Lucida trató de consolarlos, les preparó algo de comer y se sentó a esperar a su papá. Esa noche su papá regresó cansado y se le veía preocupado. Abrazó a Lucida y le dijo, Lucida, mi niña, tu mamá está muy enferma. Tu tía Carmen la va a cuidar hasta que se ponga mejor, pero debo regresar y quedarme con ella hasta que pueda traerla a casa. Pero no será así no hasta después de Navidad. La señora Gómez cuidará de ti y de Paco y Lupe mientras está fuera. Mañana vendrá por ustedes. Al día siguiente por la tarde, Lucida oyó platicar a dos mujeres. La mamá de Lucida está muy enferma. No podrá acabar la manta para la procesión. Qué pena, ¿verdad? Sí, dijo la otra mujer. Qué desilusión. El padre Álvarez tendrá que usar otra vez la manta gastada. Cuando Lucida fue a la casa para dar de comer a Pepito y recoger la ropa para ella, Paco y Lupe se quedó mirando la manta a medio terminar en el telar. Quizás pueda acabarla, pensó. Pero cuando se sentó y trató de tejer, la lana se enredó. Cuanto más trató de desenredarla, peor se puso. No tenía remedio. Nunca podría terminar la manta por su cuenta. Lucida llevó la manta a la señora Gómez. Ay, Lucida, está tan enredada. Ya no queda tiempo para arreglarla, le dijo la señora Gómez. Mañana es noche buena. Lucida comenzó a llorar. La manta se había arruinado por su culpa. Su familia no iba a tener un presente para poner en el pesebre del niño Jesús. No te preocupes, Lucida. Iremos todos juntos a la procesión. Lucida no dijo nada, pero su corazón le decía que ella había arruinado la Navidad. Ven, Paco. Ven, Lupe. Es hora de ir a la procesión, les llamó la señora Gómez en la noche buena. ¿Dónde está Lucida? No aparecía por ninguna parte. Lucida estaba escondida. Desde las sombras, Lucida observaba a todo el mundo reunido para la procesión. Las velas estaban encendidas, comenzaron los cánticos y los feligreses caminaban hacia San Gabriel, llevando regalos para el pesebre. Lucida lo siguió entre las sombras y vio entrar la procesión a la iglesia, seguidos por el padre Álvarez, llevando al niño Jesús. Dime, pequeña, ¿tú eres Lucida? Una viejecita se hallaba allí cerca, parada entre las sombras. Sí, respondió Lucida preguntándose quién sería. Tengo un mensaje para ti. Tu mamá se pondrá bien y tu papá la traerá pronto a casa, así que no te preocupes. Ahora vete a la iglesia y celebra la Navidad con los demás. Paco y Lupe te están esperando. No puedo, le dijo Lucida. No tengo un presente para el niño Jesús. Mamá y yo estábamos tejiendo una hermosa manta, pero yo no pude terminarla. Traté, pero la enredé todita. Ay, Lucida, cualquier regalo es hermoso porque se da, le dijo la viejecita. El niño Jesús amará cualquier cosa que le des porque viene de ti. ¿Pero qué puedo darle ahora? Dijo Lucida mirando a su alrededor. En una maraña cercana había hierbas verdes muy altas. Lucida se acercó corriendo y recogió un montón. ¿Crees que esto estará bien? Lucida se volvió para preguntarle, pero la viejecita había desaparecido. Lucida entró a la iglesia. Estaba resplandeciente con la luz de las velas y los niños cantaban mientras caminaban despacito por el lateral con un montón de hierbas verdes entre sus brazos. ¿Qué es lo que lleva Lucida? Susurró una mujer. ¿Por qué traerá esas hierbas a la iglesia? Murmuró otra. Lucida llegó a la escena del pesebre. Colocó las hierbas verdes alrededor del establo. Luego bajó la cabeza y rezó. El silencio envolvió la iglesia. Unas voces empezaron a susurrar. ¡Miren! ¡Miren las hierbas! Lucida abrió los ojos y miró hacia arriba. Cada hierba estaba coronada con una llameante estrella roja. El pesebre brillaba y refugía como si estuviera iluminado por centenares de velas. Cuando todo el mundo salió después de misa, todas las matas de altas hierbas verdes del pueblo estaban brillando con estrellas rojas. El sencillo regalo de Lucida se había convertido en algo maravilloso. Y desde ese entonces, cada Navidad hasta el día de hoy, las estrellas rojas brillan en las puntas de las ramas verdes de México. La gente las llama Flor de Nochebuena. Nota del autor, Tommy de Paola Cuando escuché por primera vez la leyenda mexicana de la Flor de Nochebuena, acerca de la niñita que ofrece hierbas al niño Dios como regalo de Navidad, me emocioné mucho, como solamente me conmueve la Navidad. Yo sabía que algún día crearía una historia ilustrada para niños. La preciosa Flor Silvestre de México es conocida por varios nombres. Flor de Fuego, Flor de Navidad y Flor de Nochebuena. El nombre que usé en mi historia. La Flor de Nochebuena llegó a los Estados Unidos a través del Dr. Joel Roberts Poinsett, quien sirviera como embajador de nuestro país en México desde 1825 hasta 1830. Él estaba fascinado con su belleza y le llamó a la planta hojas pintadas, porque la parte que se cree generalmente que es la flor es en realidad hojas que rodean una pequeña flor. Cuando regresó de México en 1830, trajo consigo gajos para Carolina del Sur. La planta de Navidad, la cual se llama Poinsettia, en los Estados Unidos en honor del Dr. Poinsett, se adentró en nuestras propias tradiciones navideñas y nada parece decir Feliz Navidad mejor que la maravillosa flor roja y verde de la Flor de Nochebuena. ¡Gracias!